Después de los hechos violentos que vivió el departamento del Cauca, el frente Jaime Martínez de la disidencia de la FARC se atribuyó al asesinato de los tres policías que adelantaban labores de control en la vía que comunican los municipios de Morales y Suárez en el departamento del Cauca. Tras la acción violenta, el grupo armado al margen de la ley difundió un video en el que exponen las pertenencias de los uniformados asesinados y sus chalecos, armas de dotación y hasta los teléfonos personales que manejaban los policías. En la grabación se escucha la voz de un hombre que anuncia un parte de guerra. Unidades de las Fuerzas Especiales en conjunto con la milicia bolivariana realizan una emboscada a dos motorizados en el municipio de Morales, Cauca, arrojando los siguientes resultados. Este video generó gran indignación en todo el país. Policías muertos, tres. Policías heridos, uno. Material recuperado, dos AX, veintidós, un galil 5.56, tres chalecos antibalas, una pechera, tres pistolas y sagüe con seis proveedores, tres pierneras, siete proveedores de galil, una esposa, noventa tiros de nueve milímetros, doscientos veinte cartuchos 5.56, dos gorras policiales, un teléfono iPhone, dos teléfonos Samsung, propias tropas sin novedad. Bueno, desafortunadamente en los últimos días se ha venido recrudeciendo el conflicto armado. Todos sabemos que luego del acuerdo de paz se da una nueva dinámica del mismo y este año a año se ha venido escalando y últimamente hemos llegado a unos niveles preocupantes donde la comunidad ha entrado en miedo, en zozobra y por eso venimos tomando diferentes medidas para lograr desde el nivel territorial adelantar acciones de prevención, acciones de mitigación, pero igual da la gravedad de los hechos recientes que hemos presenciado hoy se hace necesario la presencia del gobierno nacional para que asuma directamente el manejo del control público, del orden público y por eso en este momento estamos a puertas de iniciar un consejo extraordinario de seguridad presidido directamente por el señor presidente de la república, el doctor Gustavo Petro. Esperamos que ahí se tomen medidas efectivas en materia de seguridad, igualmente que haya anuncios en cuanto a inversión social y en cuanto a la implementación de la ley de paz total y que esto se traduzca en dar soluciones inmediatas para mejorar la condición humanitaria de las comunidades que están en el territorio y que en el corto plazo conduzcan a superar este conflicto que hemos tenido de manera histórica en el departamento del Cauca y a nivel nacional.